hola mis amores como estáis bienvenidos a una nueva reseña de perfume seguimos descubriendo también perfumes de la casa bioderm que aunque principalmente se dedica a lo que son cosmética y cuidados faciales o de nuestra piel también prepara algunos perfumes en versión o de toilette aquí tenemos el perfume en tamaño de 100 mililitros que es uno de toilette es que siempre digo perfume pero es uno de toilette que se llama o energy aquí los tenemos todos los perfumes de bioder vienen saliendo en el mismo formato únicamente que le cambian el color del cristal del perfume porque como veis cuando lo vamos gastando lo que está coloreado es el cristal y el nombre del perfume bueno pues vamos a probarlo y os contaré sobre ello os leo sus notas es un perfume del año 2006 de la familia floral frutal sus notas de salida son la naranja mandarina y limón notas de corazón ciclamen chabacano y jazmín y notas de fondo almizcle y cuero bueno pues es uno de toilette tiene una duración entre las 34 horas más o menos estos o de toilette me viene a dudar lo mismo son perfumes para refrescar nos para uso diario este tiene una intensidad media a las dos primeras horas y la última hora ya empieza a suavizarse en nuestra piel no son perfumes de grandes cambios este prácticamente huele a lo mismo que vamos a sentir desde el inicio que es principalmente un conjunto cremoso del chabacano que es un aroma muy parecido son casi casi de la misma familia frutal del melocotón un poquito más suave con más delicado y luego viene unido a lo que son esas notas frescas frutales de la naranja y del limón estos cuales le van a dar pues entre ese frescor frutal rico y agradable de estas frutas o sea tienes frescor y cremosidad por un lado lo cual lo hace muy agradable delicado y bonito para uso diario lo que son el resto de flores son tonalidades que van a ir acompañando a lo que es ese chabacano delicado ligero fácil de llevar y le van a dar texturas incluso lo que es la nota de cuero no me resulta resaltable en el perfume excepto ya prácticamente a ras de piel cuando el perfume ya empieza a desaparecer o sea el único momento en el que el cuero puede ser más perceptible es el momento final del perfume yo creo que principalmente son esas las notas no es más complicado y es un perfume que es muy agradable rico siempre y cuando te gusten esas tonalidades a resaltar chabacano melocotoncito suave o naranja que incluso resalta más que el limón en este perfume aparte de eso todas las notas que nos cuenten del perfume son tonalidades que lo van a acompañar en ese sentido pues es un perfume sencillo muchas veces cuando quieres algo simplemente que huela bien que la primera impresión sea de que es rico agradable para tu uso diario en una cantidad de intensidad lo justo y necesario pues a veces funcionan bien tipo de perfume de diario mujer hombre unisex sí que es cierto que estas tonalidades sobre todo por esa parte del melocotón chabacano yo creo que va un poquito más del lado femenino como siempre es cuestión de gustos pero las tonalidades van un poquito más del lado femenino y no es para nada un perfume ni raro ni excéntrico porque son todo tonalidades que conocemos perfectamente y no son para nada complicadas tal vez sea un perfume que dentro de esa sencillez de aromas yo te diría que principalmente puede ser interesante si lo encuentras bien de precio porque no es nada complicado quizá y si lo encuentras demasiado subido de precio no te merezca la pena porque puedas encontrar perfumes pues de mejores marcas pero si llegas a encontrarlo en ofertas en pues eso en ofertas quizá y sí que te merezca bien de la pena me entiendes verdad bueno pues amigos has probado este perfume de bioder te gusta mucho no te ha gustado nada o has probado otros de la casa bioder que merecen mucho la pena y que te gusta mucho recomiéndanos lo cuéntanos tus experiencias que aquí son muy importantes espero que este vídeo te haya gustado entretenido un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós